Un grupo de vecinos de la cuarta cuadra, el Girón Sargento Lórez en Morales, esta mañana realizaron una jornada de limpieza de sus cunetas para evitar el colapso de las aguas fluviales en tiempos de lluvia. Enrique Pinedo Torres manifestó que los vecinos siempre son limpios. Además, dio a conocer que como vecinos colaboraron la suma de 10 nuevos soles cada familia para fumigar las viviendas y así contrarrestar el aumento de la Aedes Adjective Sancudo, transmisor del dengue. ¿Por qué se está realizando la limpieza de las cunetas para evitar, digamos, las inundaciones en tiempos de lluvia? No tanto por eso, sino que siempre nos ha gustado la limpieza y también por la situación misma que estamos viviendo. Y también se han fumigado las casas por un montón de costos de 10 soles cada vecino. Ya se ha fumigado eso también. Se ha desinfectado. Se ha desinfectado. ¿Claro? ¿Cada cartoscientos tiempos se va a estar realizando este tipo de trabajo? Cada cuatro meses realizamos. Solo avisamos nomás a los moradores que vamos a ejecutar esta obra y ese es el tema. ¿Los vecinos siempre están de acuerdo con este tipo de trabajo? Ah, sí. Nunca en esta cantidad de esfuerzo de colaborar por el bien de la cuadra. No se ve casi, ¿no? La participación de este tipo de trabajos aquí en el distrito de Morales. No, pero gracias a Dios que en otras cuadras siempre está de... ya a partir de mañana ya va a estar emanderado también. ¿Esto con respecto a las fiestas patrias? Para recibir al Bicentenario. Nada más. Por eso. ¿Qué decir a las demás personas, digamos, de los demás jirones del distrito de Morales? No, que se sumen a este tipo de labor, porque no todos van a estar esperando de las autoridades. También que contribuimos, pero también uno hay que, como ciudadanos, tenemos que cuidar nuestra salud también. Más que todo por la salud hacemos esto. ¿Los trabajos se realizan mancomunadamente, siempre agrupados, siempre comunicados con los vecinos? Claro, sí. Eso no tenemos por todos lados. Los vecinos somos pilas aquí.